Y no me quejo, si yo sé bien cómo son las pinches ratas Muerden la mano de quien los levanta Y después piensan que son los que mandan Equivocados, están bien pinches cagados Estos chapetes seguen siendo bocados Pregunta por mí, me conocen por varios lados La mente y los culos hablan y son los que ha ayudado Los que ha ayudado Ey, yo ando tranquilo Pero si la que hagan traigo Andamos prendidos Así es como vivo Puro gallo giro Y no hay motivo Andamos prendidos Así es como vivo Así es como vivo Puro gallo giro Puro gallo giro Y no hay motivo Y no hay motivo Las víboras son víboras porque se arrastran Miran el hueso y de volada saltan Tengo enemigos y yo tengo camaradas Con los aldíbar, vato no va y falla Prende el cuch cuch de la hierba mala Desde Juarito sumando la manada Prende el plan que la calle está tripiada Celebrando que la vida está pirata Yo, que tal, aquí es Francisco de Acco Estamos aquí En el pinche green roof En el cacho El paisa movement El nazi El chucky Y chuch Acco en una house Nomás aquí representando Un saludo a toda la raza de Ember El pinche raro mexicano El pinche raro mexicano Y no hay motivo Te llamas Nadie Que tranza raza Aquí el cacho PM Un saludo a toda la raza de Ember El pinche raro mexicano Yeah O God Que tranza mi gente Aquí el nazi Un saludo pa' toda la gente A la vera Así es como vi Así es como vi Poro Gallo Giro